Hola, soy Aicitel B. Moda, te comparto las imágenes de esto que pasa, de que continúan los bloqueos en el centro histórico de la Ciudad de México, no sabemos hasta cuándo van a terminar, aún no se les dan soluciones, y es que amigos, el gobierno de la Ciudad de México ha estado llevando a cabo, ha estado emprendiendo todo un operativo para retirar, para desalojar, para quitar amigos, para barrer las calles de ambulantes amigos. No quieren ver ambulantes, no quieren ver comerciantes de los que andan en la calle amigos, entonces pues ya los ambulantes comenzaron a protestar, están cerrando las calles, le están quitando sus lugares, le están quitando sus puestos de trabajo amigos. Aquí podemos ver pues que varias calles aledañas al centro histórico de la Ciudad de México, especialmente personas más afectadas debido al alto comercio, debido a los altos índices de comercio que se encuentran en el centro histórico de la Ciudad de México. Son muchos, son cientos, son miles de vendedores ambulantes, a tal grado de que esto pues ha llegado a ponerse tenso, aquí podemos ver imágenes de lo que pasó en lo que es la Torre Latinoamericana, en el eje central, también en donde está ubicado el Palacio de Bellas Artes. Pues pues hay disputas, hay peleas, hay jalones amigos, porque los policías pues están quitando a todos los vendedores que se encuentren y pues ellos no quieren quitarse amigos. ¿Ustedes qué opinan, qué consideran? Ahorita siguen todos los operativos, los operativos no sabemos hasta cuándo van a continuar, aquí podemos ver que también hay bloqueo en el eje central, los vendedores ambulantes no quieren quitarse. Pero el gobierno de la Ciudad de México menciona que es para llevar a cabo una labor de reordenamiento de la ciudad y que por lo tanto ellos no tienen permiso de ponerse en la vía pública. Vamos a continuar checando más imágenes amigos, se está poniendo tenso, no sabemos cuándo o en qué esto vaya a terminar. Su opinión de ustedes es muy importante, hasta aquí esta información, hasta aquí esta noticia, hasta aquí este reportaje de lo que está pasando en el centro histórico CDMX. Bye, bye.